Gracias. 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 ¿Tú sabes lo que vas a hacer? No. ¿Por qué hiciste un personaje en sus programas de televisión? Un metiche. Un metiche. Cuéntanos de ese personaje. Pues es un personaje que les decíamos el 70 era porque exageraba todas las cosas. Yo tengo 70 carros, Yo fui 70 veces, estuve 70 veces preso, 70 años en esto, 70 años en lo otro Y siempre lo que estaba era fastidiando y metiche Acabando la vida con la quinta y con los mandos Dice nuestro amigo Eric Alderón que Maraca es un personaje que está donde quiera A la misma vez Eso es posible, eso es posible Una vez coincidió casualmente, eso es una anécdota cómica La voz es corta, pero cómica Que él estaba en un lugar presentándose, en la taberna, en la calle 8 Y yo estuve ahí, y él me vio y de todo lo mejor De ahí me fui para otro lugar y me encontré a Barbarita Y bailé con Barbarita y todo Y de ahí me fui para hoy como ayer, me encontré como mambo de negro Y eso fue el fin de semana, el sábado Y entonces el lunes, él hace comentario Que estuve en la presentación, y ahí estuvo Maraca Y dice Barbarita, como puede ser si Maraca estaba conmigo Y dice Omar, no, 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 es posible si estaba conmigo como ayer Por eso le dice que estoy clonado Y dice, ustedes lo ven ahí, amarren en la pata y corran para el par de la esquina Y el tipo está ahí, y donde quiere estar Bueno Maraca, sabemos que tú eres una de las personas más verticales Con respecto a la libertad de Cuba Por supuesto Y te respetamos por eso y te creamos por eso ¿Qué significa estar hoy en este homenaje Tendiendo el tributo a uno de los grandes de la música cubana? Bueno, déjame decirte algo Raúl Gómez para mí es A pesar de que dicen que Edi Calderón que es la gloria de Cuba Y la persona de Silvio Para mí Raúl Gómez es de verdad una gloria de Cuba Un individuo, un compositor Músico completo Con todos los hierros, como decimos nosotros los cubanos Es una persona, amigo sobre todo Ha ayudado a todo el mundo Me encanta Esto no podía pasar si yo no estaba aquí Porque Raúl para mí significa muchísimo Es de verdad un extraordinario músico Y su trayectoria musical lo ha demostrado Muchas gracias Waldo por estar aquí, por acompañarnos Y te agradecemos por el apoyo a todos los eventos que nosotros hacemos Y que hace el exilio de Miami con respecto al arte Gracias a ustedes por el invitado ¿Me puede dar un saludo a Hola TV, por favor? Hola TV West Palm Beach Un saludo Sí ¿Ya está ahí? Aquí está Un saludo para la gente de West Palm Beach Hola TV Siempre con ustedes Gracias 3, 2, 1 ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Pero más bien me siento Porque tengo aquí una persona Que es casi responsable De todo esto que va a suceder En la noche de hoy ¿Qué le motivó A dar este homenaje al señor? Yo le decía a Raúl Que se junten Porque vamos a poder ver Cómo un artista cubano Medita todo su arte Y todos los artistas que vamos a pasar por aquí A la causa de la libertad de Cuba Sí señor Bueno, para mí es un honor Yo presido la Junta Patriótica Cubana Y nosotros vivimos exclusivamente Por lograr la libertad de Cuba Y en lo que respecta a los artistas Imagínate cuando vemos Que todavía quedan De los nuestros ¿Ok? Porque si usted se fija El exilio cubano No ha producido ni siquiera un cómico Esa que la tragedia La llevamos sobre nosotros Y aquí estamos honrando A Raúl Gómez Y a todos los que vienen hoy Para cumplir con Cuba Que dio tantos sistemas de ritmo Y tanta gloria Dando tanta música al mundo Para que aprendiera a bailar en salón Porque cada país tenía sus cosas Llegó un momento Que hasta nos quitaron Los ritmos Y le llamaban salsa Como si fuera salsa de tomate No, Cuba dio mucho ritmo Aquí estamos cumpliendo Con nuestro deber Para Cuba todo Hay mucha gente Muchos cubanos Que andan regados por el mundo Y que nos ven A través de las emisoras de televisión Pero a través de la internet Que ha revolucionado el mundo Y yo quiero Yo he tenido siempre En mi mente Un mensaje de unidad Un mensaje de amor Y de unidad Entre todos los cubanos Para que hagan Y para que luchen Por la libertad de Cuba Un mensaje de usted De los labios de usted Bueno, fíjese lo que le voy a dar La Junta Patriótica Cubana Ha hecho esto Cosas que nos unen por la libertad Soy cubano Amo a Cuba Quiero su libertad Deseo una Cuba democrática Y soberana Y hablo bien De todo cubano Que lucha por la libertad de Cuba Para mí Ese es el mensaje De la Junta Para todo el mundo Lo recibo con amor Porque para mí Que venga de sus manos Es un honor Muchas gracias Gracias Uno Cube Una vez más Me siento complacido De estar aquí En los camerinos Del Teatro Extreme Porque me encuentro Con el señor Yamera Que es el organizador El presidente De la Federación Mundial De Expresos Políticos De la Federación Mundial De Expresos Políticos Que se dice Muy rápidamente Pero no se hace Muy fácilmente Y con una Maravillosa Muchas gracias Maravillosa artista De nuestros cubanos Gretel Celeiro Muchas gracias O sea Que estamos bien honrados En la noche de hoy De lo que vamos a hacer ¿Qué tenemos que decirle A la gente Que nos están viendo Allá afuera De esto que va a pasar En la noche de hoy? Yamera Bueno Ante todo Que nosotros Aunque la gente Crean Somos inteligentes Nosotros cogimos Una figura Carismática Una figura De un hombre Que ama La vida Y ama La canción Y ama Cuba Que es Raúl Gómez Pero ¿Qué pasó? Esta familia Se ha unido En este trabajo Con nosotros Y ellos han conseguido Que otros Artistas también Se den cuenta De que hay que cantarle A la libertad de Cuba Y nos llegó Grete De allá De allá arriba Nos llega de pronto Y animó Todo este trabajo Y ha hecho Una maravilla Porque hay que Promocionar las cosas Y Grete Es una joven Que en realidad Tiene un gran corazón Y que también Ama la libertad de Cuba Lo único que puedo decirle Es que yo creo Que si vamos a lograr En este En esta etapa Que los artistas Se unan Con los luchadores Porque no política Como dicen Nosotros no somos políticos Nosotros somos luchadores Por la libertad Y aquí podemos Estar en un partido En el partido republicano En el partido demócrata Independiente Pero nosotros Somos movimientos Ideológicos Que estamos tratando De que en Cuba Existan los derechos humanos Y que en Cuba Haya división de poderes Y que sean elegidos Nuestros gobernantes Volver a la idea De quien nos dio patria Desde Carlos Manuel de Césped Ignacio de Ramón De Maceo Y José Martí Y figúrate Si José Martí Dijo Y lo repito siempre La música Es el alma De los pueblos Como en esta lucha No vamos a unir A la música A los compositores A los artistas Con los que luchamos Por la libertad En otro tiempo No hemos hecho nada Todavía todo Hay que hacerlo Yo creo que esta unión Va a ser Muy efectiva Importante Que todos ustedes Apoyen la lucha Y a nuestra gente Que están sufriendo Dentro de Cuba Lo que importa Es el pueblo cubano Nosotros estamos libres Y que Dios bendiga a Cuba Y que Dios bendiga a América Amén Gretel Desde niña Estás trabajando Delante de cámaras En escenarios En el mundo De la radio De la televisión ¿Qué significa para ti Este homenaje Que hoy se le rinde A Raúl? Bueno Es un honor Para mí Porque yo he admirado Toda mi vida A los presos Políticos De cualquier país Porque me parece La injusticia más grande Que se le hace A un ser humano Que es Restringir Su pensamiento Y sus ganas De crear Ideas Creo que Es el abuso Más grande Después del abuso De los niños Que es muy importante Es recalcar Yo quiero Recalcar también Repito Que es un honor Para mí Mi padre Está muy orgulloso De haber sido elegido Como figura central Artística Y yo Ya me uní A los presos Y ya Estoy presa De los presos Un mensaje Para Un mensaje Para toda esa gente Cubana Que sienten lo mismo Que tú Y que yo Y que nos ven A través de internet En el mundo entero Inclusive en Cuba Porque nos ven En Cuba también ¿Qué mensaje Tienes que decirle? El mensaje Es que viva Cuba Libre Y que será muy pronto Muchas gracias Gracias a los dos Gracias 2, 1 Q Seguimos aquí En Los Camerinos El Teatro Artime Donde hoy Se va a ofrecer Este maravilloso Espectáculo Y me encuentro aquí Con dos personalidades Cubanas Porque ustedes Ustedes sí son Los típicos Genuinos Íconos cubanos De lo que la gente Quiere escuchar Cada día En la radio En la televisión En las noticias En internet ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy complacido Muy honrado Con haber sido elegido Para participar En este primer Concierto Por la libertad Poniendo nuestro Pequeño grano de arena Desde acá Como hemos tratado De hacer siempre En los programas De televisión Lo hacemos a radio A diario En las radios Y es una forma De expresarle Al pueblo cubano Que no es tan solo Y que aquí Valoramos altamente Eso que hacen ellos Allá Aquí es más fácil Allí es más difícil Pero vemos Y nos llena de orgullo Y de satisfacción Ver como cada día Va creciendo Y eso es como La bola esa Que va arranca abajo Que se va incorporando Más y más Y la verdad Que estamos muy optimistas Y actividades como esta Es nuestro pequeño apoyo Desde acá Y con esto Le expresamos Que no es tan solo Tienen nuestra colaboración Y nuestra admiración Por todo lo que hacen Señor Compañoni La poesía Usted la lleva dentro Hay un nombre Dentro de esta poesía Que ningún cubano olvida Que es el nombre de Cuba ¿Cómo no? Cuba es En lo que es la poesía Que más Que Martí Es lo máximo Que tenemos todos Nuestra figura Relevante Nuestra postura Que en Cuba Un poco Que se desvirtuó Y aquí El que llega al exilio Sabe que se ha retomado Y yo creo que Si Martí viviera Se sentiría más Que orgulloso Del trabajo Que hacen Todos los poetas Que hoy aquí Hay varios Participando Como público Y en el caso mío Que vaya a hacer Mis cosas Y la verdad Que reitero Es un gran honor Y qué decir Aquí tenemos A Xiomara Xiomara También Aquí tenemos también A Xiomara Que va a ser la presentadora Yo voy a ser Una de las presentadoras En la noche de hoy Xiomara Qué orgullo Para mí Poder estar Con una persona Que sí sabe De lo que se trata Esto Delante de usted Bueno Es un orgullo Como decía Campagnoni Estar aquí Que Arturo del Monte Nos haya pedido Cooperar Porque Por ejemplo Aquí en el exilio Todos los meses Yo celebro unas tertulias Para escritores Y periodistas Músicos Actores Pintores Escultores Y participar acá Como presentadora Hacer bienvenido Al público A todos los que nos han apoyado A todos los patrocinadores Es muy importante Porque ustedes saben Que realizar cualquier tipo De evento Cuesta mucho Y sin embargo Nos han dicho Presente Muchas Muchas personas Y muchas organizaciones Indiscutiblemente Que tenemos que seguir Haciendo cosas como estas Para dejarles saber Como dijo Ramón Dejarles saber Al público De Cuba Y al público Cubano de acá Que siempre Siempre nos recordamos De Cuba Yo siempre digo Si hay algo que tenga En lo que no parezca Cubana Díganmelo Para quitármelo Yo llevo más de 42 años aquí Y todavía no he dejado De ser azúcar Es verdad Para mí es un orgullo Haberme estado hablando Con ustedes En la tarde de hoy Y vamos a seguir viendo Lo que va a suceder En este evento Que estamos haciendo Este momento Lo estaba esperando Hoy yo estaba en mi casa Y me preguntaba Seguramente que va a estar Yanko allí Y que le puedo preguntar A Yanko Porque sin tu saberlo Yo tengo gastado Gastado Los discos tuyos Tengo gastado Esa canción Que un día hiciste Con memes La felicidad En un programa De televisión Aquí en el canal 41 Y yo creo Que tu voz Es monstruosa Y yo quería preguntarte Aparte Dice papi por ahí Tropicama Tropicama Aparte De lo que te voy a preguntar Después de tu papá Pero quería preguntarte Que esto para mí Era importante Que fue la pregunta Que me hice en mi cerebro Hoy acento ¿Cómo es posible Que Yanko Gómez Siendo hijo De Raúl Gómez Que eso es Una eminencia En el arte Y en la música Siendo hijo De Mirta Medina Que eso es Una de nuestras Grandes divas De Cuba Y teniendo Una voz Monstruosa Como la que tu tienes Es gigantesca No se escuche Todos los días En la radio Una canción De Yanko Gómez Eso es una historia Muy larga Es el pecado De ser cubano Como dice la canción Pero Lo que pasó Es que también Hace mucho tiempo Que ya llevo Produciendo Componiendo Ya son prácticamente Como 12 años Ya que llevo En esa faceta Y me va muy bien Honestamente Me siento Super cómodo Porque estoy Cerca de la casa Acerca de mi familia No tengo que estar Viajando tanto Ni cantar por ahí Me siento Muy cómodo Honestamente No extraño cantar Porque lo que yo hago Me satisface mucho Para mí el éxito Cuando trabajo Con diferentes artistas El éxito de ellos Es el éxito mío igual Y me da mucho gusto Cuando tengo una oportunidad Pues me escapo Como en el caso Con Meme Solís Como en el caso El homenaje Que le estamos haciendo A papi Ahora Pues mira Yo te voy a decir Algo a ti ahora Acércame bien Excelente Para que me vean bien Las emisoras de radio Yo quiero Cuando yo vaya En mi carro Ir escuchando A Yanco Gómez Y no lo ponen Entonces De verdad Eso es Eso es lo que siento Lo tengo que decir Porque mi cámara No la paga nadie La pago yo Mira que bueno Y entonces Otra cosa Que te quería preguntar Es ¿Qué sientes De ver que a tu papá Se le está haciendo hoy Este homenaje Cuando él Desde que yo era Así, 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 así Vengo viendo a Raúl Gómez Toda mi vida Recorriendo su música Por el mundo entero Orgulloso Imagínate yo Que te pudiera decir De mi padre Raúl Gómez Yo creo Y es lo que voy a decir Ahorita públicamente Para mí Primero voy a decir una cosa La palabra padre Yo creo que le queda Muy grande A mucha gente Y en el caso de Por ejemplo Es el ejemplo A seguir Yo no soy Ni remotamente La chancleta Ni la idea De las cosas Que él ha hecho Por la música Y gracias a él Pues le debo todo Igual que O sea Impresionante Yo creo que te pudiera De decir En breves En breves palabras Hablarte de papi Es un poquitico Emocionante No No te pudiera De decir más Creo que con eso Encierra todo Porque creo que La persona El ser humano Es lo más importante Y luego Bueno Su trayectoria musical Lo dice todo Son casi 60 años De carrera Que eso no lo hace cualquiera Pues te voy a decir algo Ahora a los cubanos Hoy me siento Como un reportero Revencado Porque te pude entrevistar Muchas gracias Así que Muchísimas gracias Gracias a ti Es un placer para mí Gracias También Por supuesto ¿Qué me tienes que decir De esto de hoy? Bueno Pues a mí me tomó Por sorpresa Yo no estaba esperando esto Me enteré hace Una semana aproximadamente No tuve tiempo De preparar nada Si no me hubiera gustado También participar Pues yo creo Que es muy merecido Él se lo merece Es uno de los mejores músicos Que ha dado Cuba Y ha dado toda Latinoamérica Aparte de ser Un buen músico Se ha Él ha podido Ser productor Compositor Arreglista Actor Todo Todo Entonces yo creo Que se lo merece Y como ser humano Es Un gran hombre Un gran hermano Un gran padre Un gran esposo Que lindo Es decir eso También estoy aquí Con un icono Un icono cubano Que cuando usted Se haya sentado En la televisión En la radio En el cine A ver Un video A ver Una película Tiene que decirse Waldo Maraca Eso 2000 No Porque ya vamos Ya por el 2010 Maraca en estrellas Ok en estrellas Así mismo Oye Waldo Que te parece esto Que le vamos a hacer Esta noche Es grandioso Es grandioso ver Como se le hace Homenaje a la gente Que de verdad Se lo merecen Porque a veces Te le hacen Homenaje a gente Que de verdad No tienen Pero en el caso De Raúl Gómez La trayectoria musical De él es inmensa No desde ahora Desde que empezó Con Ginente Salutar Y que él ni se acuerda De su amor Yo había nacido Cuando eso No ni yo Ni yo Pero bueno Raúl Gómez Decir Raúl Gómez Es decir Cuba Es decir música Y no se puede hablar De la historia de Cuba No se puede hablar De rock and roll Yo que soy rockero Si no se mienta Raúl Que fue pionero En el rock en Cuba Cuando Cuando lo castigaban Por utilizar una batería Un platillo Por la música que hacía Y todo O sea que para mí Es una bendición Estar aquí Y compartir con él Estos lindos momentos Y para mí es un honor Poder hablar contigo Esta tarde Esta noche de hoy Porque usted Es una eminencia Y sabe de lo que habla Gracias Gracias Imagínate Imagínate Que europeo son Ya salga Dos 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 Continúan las emociones Aquí en el camerino De este teatro Artime Por lo menos Si Yo no sé quién está emocionado Pero yo sí Porque para mí Es No Ya no es la palabra Placer Y de todo Se queda chiquito Con el poder Pararme aquí Delante de ti Le dije Le dije a Jan Corita Que tenía gastadas Sus canciones Y Y la canción Tuya De Que hablen La tengo Gastadísima Ya la computadora Cuando la pongo Entonces te voy a tener que regalar Otro CD Para que perdure Aquí estoy con Mirta Medina Y con el señor Miguel Paneque El tremendísimo actor Así Y Mirta Medina Giganteca Y director también Y escritor Porque Paneque Es mi representante Es un estuchito De La emoción La tengo yo De poder compartir Este micrófono contigo En este momento Con Mirta Mi primera obra De teatro profesional La hice con Mirta Medina En el teatro Carlos Mar Pedro Son vacas Vaca Pedro 0% Para mí Es una de mis ídolos Más grandes Mi amiga Y estar aquí con ustedes Es más con honor Yo quiero resaltar Contigo Solamente Porque hablar de ti Tendríamos que estar aquí No alcanzarían Todas las páginas de internet Que yo tengo en este mundo Para poder hablar de Mirta Medina Ay pero que exagerado No, 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 no exagero Tú sabes que te digo la verdad Ahora bien Lo más lindo que tiene esto Es resaltar La familia cubana Nosotros los cubanos Somos únicos Porque hoy se encuentra aquí Un señor Que fue tu esposo Que es el padre De tu hijo Y que aquí está Leonor Zamora Y que es mi amigo Y que Leonor también es mi amiga Muchísimos años Es verdad Qué lindo poder ver Qué lindo poder ver esto Porque mucha gente No sabe cómo es Ven, no te vayas Leonor, ven Por favor Mucha gente no sabe Cómo es la familia De los artistas cubanos Y nosotros en Cuba Nos paseábamos por la calle 23 Por las rampas Y tú Podríamos verte Podríamos hablar contigo Besarte De hecho todos ustedes Conocen la trascendencia De mi familia Porque yo Soy sobrino de Tico Viadas Primo de Modestico Viadas Ave María Y todos lo conocen Y todo el mundo lo conoce Entonces Para mí Imagínate Qué te puedo decir Qué te parece esto Esto que vamos a hacer hoy Bueno Yo de verdad Cuando me llamaron Para hacer Esta maravilla Porque yo pienso Que de verdad Es increíble Poder estar En este homenaje A Raúl Y a su vez Pues poder ayudar En esta obra Tan buena Que van a hacer Tan lindo Porque nuestro país Siempre ha sido bizarro Y entonces De verdad Que es algo Bien especial Pero ¿Qué puedo decir de Raúl? Raúl es Un excelente músico Gran compositor Es músico Toca instrumentos Claro Es músico Que compone Hace arreglos Raúl Siempre ha mantenido Y además Lo mejor de esto Es que Durante tiempo Él siempre ha mantenido Su carrera vigente Él siempre ha estado innovando Y por supuesto Dentro de la música cubana Tú sabes que Él Ha dado Mucha guerra Mucha Dentro de nuestra música Y se puede decir que De veras Raúl Se mantiene siempre Ahora con el programa Que tiene con Leonor Que también es otra maravilla A mí me encanta trabajar con él Porque es una excelente comediante Y yo me río muchísimo Mucho Mucho Y de veras Y para mí No te vayas Perdón Habla un minuto Habla tú Y después Adiós Que quieres que te diga Que me siento muy bien Que aunque ha pasado el tiempo Y al ver Que no venías Me acostumbré cariño Ay que lindo Gracias Voy al stage Ahora mismo Esto es histórico Histórico De verdad De verdad que sí Como músico Como ser humano Es un excelente ser humano Y alejo que puedo decir Pero bueno Este es un día Muy especial Para mí Independientemente De lo Gracias 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 Yo creo que le doy esto A la niña Así Ok Esa es la cámara de María Esa es la cámara de María Yo te la mando al mar Sí, ella lo tiene La verdad que esto Que se va a ver en internet A través del mundo interno Y con miles y miles de gente Que me sigue Quieren saber Qué está pasando Como si leen a Maya Sí, buenas noches Ariel ahora lo que está haciendo Es Está pasando por una etapa De recuperación Como todos sabemos En el hospital Ya son memoria Estamos recuperando La salud de forma general Estamos comiendo mejor Estamos durmiendo mejor Estamos realizando ejercicio Con ese fin De tratar de recuperar La salud Lo más pronto posible Y en un futuro Cuando Ariel pueda caminar O si no puede caminar Inclusive Ariel va a seguir luchando Por la libertad Y por la democracia Del pueblo cubano Tú sabes que tú Eres un orgullo Para miles y miles De cubanos Que no pueden estar aquí Al lado tuyo ahora Y yo quiero que tú A través de esta cámara De este lente Que va en internet A través del mundo entero Les manden un mensaje A todos esos cubanos Que andan regados Por el mundo Y que quieren la libertad De Cuba Para poder ver Una Cuba libre A todos los hermanos Que están dentro Y fuera de la isla Mi mensaje es un mensaje De paz De amor Y que no se preocupen Que pronto Todos unidos Todos unidos Vamos a luchar por la libertad Y la democracia en Cuba Y le vamos a dar la libertad Que el pueblo cubano merece Que ha sido aplastado Por un régimen Que durante 50 años Ha maltratado Y ha pisoteado Al pueblo cubano No se preocupen hermanos Pronto Cuba será libre Como periodista Te voy a decir algo Me inclino ante ti Porque tú eres La representación De lo que Cuba Soñó Para su tierra Nos inclinamos A todos Gracias Muchas gracias Déjame que lo quiero entrevistar Dale Javi No Ariel Son muchos los flagelos Que se viven En diferentes lugares del mundo Bogotá Colombia Cali Medellín Todas las ciudades colombianas Que tienen la secuela Del comunismo Con toda la guerrilla Que nutrió Fidel También Venezuela Un país que está yendo Por los mismos caminos de Cuba Dime tú El mejor ejemplo Lo mejor que tú puedes tener Para nuestro pueblo colombiano Y para el pueblo venezolano Bueno Para el pueblo colombiano Y para el pueblo venezolano El mejor ejemplo Que siga en el ejemplo La libertad Que siga en el ejemplo La democracia Y que no se deje engañar Por un gobierno Que con el gobierno De Fidel Castro No se deje engañar Y que sigan Por la libertad De todo De todo El pueblo De Colombia Y de todo el pueblo De Venezuela Y que no se deje engañar Porque lo que está sucediendo En Venezuela Es un engaño Que Fidel Castro Tiene engañado A todos ustedes Es un engaño real No es un engaño tonto Es un engaño Que lleva 10 años Que han cambiado Todas y cada una De las estructuras Políticas Sociales Que vivía Venezuela Las cambiaron Por toda la misma vía Que iba el pueblo cubano Que ha ido el pueblo cubano Por 50 años Los venezolanos Se equivocaron En cierta forma Cuando salieron Con un cacerolazo A darle una cacerola Y creyeron Que eso era suficiente ¿Qué hay que hacer de verdad? ¿Qué sientes tú Que hay que hacer Después de todo el dolor Que Cuba ha habido Por 50 años? Realmente El gobierno de Chávez Lo que está siguiendo Paso a paso Lo que hizo El régimen De Fidel Castro Al principio De la más llamada revolución Y que bueno Le sugiero a todo Ese pueblo venezolano Que sufre Y que está sufriendo Los mismos embates Que ha sufrido Este pueblo cubano Durante 50 años Que siga la lucha Que todos No se deben engañar Que sigan Manteniéndose en las calles Que sigan protestando En contra De ese De ese Gobierno Que lo tiene apisoteado Y que lo tiene maltratado Y que Y que para las próximas votaciones No voten Por Hugo Chávez Voten realmente Por un gobierno Que sea democrático ¿Qué sientes tú Cuando ves acá Jóvenes como Los niños de Gretel Por ejemplo Que vienen Y uno habla con ellos Y le hablan de Con la misma pasión Que todos ellos hablan Que acá hay edades De todas Hay generaciones Completas De hijos De hijos del exilio Que en ese momento Cuando tú vienes acá Y ves gente joven Ves muchachos Yo quisiera que tú Los exhortes A seguir luchando A seguir luchando Por Cuba Porque no importa Si su abuelo Y su papá Y se lucharon en vano ¿Tú sientes que la lucha Vale la pena Y que a los muchachos jóvenes Hay que decirles Que luchen también? Sí Realmente Esos muchachos jóvenes Fueron en un tiempo engañados Pero ya vemos Que ya se han dado cuenta De la realidad Se han dado cuenta De que Es una dictadura Desde lo que están viviendo Y los exhorto Y los exhorto A que sigan luchando Ya sea en cualquier trinchera Ya sea aquí en el exilio Ya sea en Pueblo de Cuba Ya sea en Venezuela Ya sea en Colombia Que luchen realmente Por un gobierno democrático Y que luchen por su libertad Que realmente se la merecen Te quiero dejar saber Que el pueblo De Palm Beach Del condado de Palm Beach Tanto de la radio Como de la televisión Que yo represento Dos medios de allá Te mandan un abrazo inmenso Se sienten muy orgullosos Todos los cubanos Que no pudieron acudir hoy Pero que te mandaron un abrazo Ayer abrí las líneas telefónicas Abrimos las líneas De la radio y de la televisión Y te mandaron Un excelente Un abrazo inmenso Y tienen un inmenso Orgullo por ti O sea que Mándame un saludo Al pueblo de Palm Beach A este condado tan cercano Que es hermano acá De La Gran Naranja Un saludo para el pueblo De Palm Beach Y bueno desde aquí Le mando mi amistad Le mando mi respeto Le mando mi admiración Por ese pueblo amigo Que durante todo este tiempo Ha sabido mantenerse en pie Por aquí Por la libertad Gracias La gran parte de la ciudad Y no perdonadse en pie Ni siquiera El pueblo de Palm Beach No se puede perderse en pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás amor? En realidad tú le puedes decirle a la gente de Hola TV cómo te sientes hoy en este momento tan importante que es un homenaje a tu abuelo y que aparte de ser un homenaje a tu abuelo es un homenaje a nuestro querido Ariel que ha luchado y ha dado su vida por Cuba. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí hoy. Es un honor estar aquí con Ariel en este edificio. Me siento muy honorada y me siento muy emocionada. Y estoy muy orgullosa de ser cubana americana. De ser cubana americana, tu mami Gretel, esa tremenda cantante, mi amor hija de un exilio este, el que vivimos acá en el sur de la Florida. Te ha enseñado mucho. Te ha enseñado lo que es seguir con los valores cubanos, lo que es hablar cubano puro como tú hablas mi vida. ¿Qué crees tú de Ariel? ¿Qué te puede decir ese corazón hoy así palpitando fuertemente sobre lo que significa Ariel para ti? Ariel es un hombre muy, muy, muy buena. Él ha fajado mucho por Cuba, por la libertad de Cuba y va a haber libertad en Cuba muy pronto. Y estoy muy orgullosa de él y me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de Ariel. Pero también estás orgullosa de ser cubana mi vida porque yo te veo muy cubana. Como te vistes, como hablas. Y tu mami me dice que tú eres un alma vieja. ¿Será que se siente una viejita cubana muy dentro de ti? Sí, me siento muy, que soy muy madura, que sé muchas cosas que otros niños no saben. Y toda mi familia me dice que soy muy madura. Me dicen que tengo 80 años. O sea que me puedes decir lo que significa para ti el nombre Fidel Castro. Fidel Castro no me agrada. Me cae muy mal. Él es un hombre muy malo. Sinceramente está loco. Está loco. Y abusa a las personas muy, muy cruel. Es muy cruel con las personas. Y no, no me gusta eso. Bueno, estos son los hijos de los hijos del exilio. Son los niños que sin darse cuenta a sus padres, con el solo escucharlos y comentar lo que ha sido el flagelo de 50 años de comunismo en Cuba, hoy no lo puede representar acá. Esto es para Hola TV. Los quiero mucho. Bye, bye.